Hola, hoy vamos a aprender lo que es la copla. La copla es una composición poética. Utiliza rimas. La copla se compone de versos. Los versos, generalmente los versos son de ocho sílabas o menos, los cuales forman estrofas. La copla se puede acompañar de música o ritmo. Generalmente las escuchamos en reuniones familiares y son transmitidas de generación en generación. Por lo regular no se conoce su autor. Acá tenemos una copla. Dale, dale. Seguramente ustedes la han escuchado. Vamos a ver si tiene las características que mencionamos antes. Habíamos dicho que utiliza rimas. Ah, muy bien. Aquí vemos el tino. Rima con camino. Muy bien. Se compone de versos. Esta tiene un verso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho versos. Y los versos forman estrofas. Muy bien. Estos cuatro versos van a formar una estrofa. Vamos a señalarlos aquí. Esta es una estrofa. De este lado tenemos otros cuatro versos. Y forman otra estrofa. Entonces, quiere decir que nuestra copla tiene dos estrofas. Una, dos y ocho versos. Muy bien. Muy bien. Aprendimos que las coplas se pueden acompañar de música. O que tienen ritmo. Vamos a cantarla. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno. Ya le diste dos. Quítenle la venda. Porque sigo yo. Muy bien. Vimos que sí se puede acompañar de ritmo o de música. Aprendimos que las coplas las podemos escuchar en reuniones familiares. ¿Ustedes han escuchado esta copla? Seguramente que sí. En los cumpleaños, ¿verdad? Muy bien. Y que son transmitidas de generación en generación. Y la verdad, esta copla yo la conozco desde que era pequeñita. Y ahora ya se la saben mis hijas. Y por último, no conocemos el autor de esta copla. Muy bien. Espero que hayas aprendido lo que son las coplas. Les dejo la siguiente copla para que la copien en su libreta. La canten y busquen las características que acabamos de conocer. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas acurrucaditos. Hasta el otro día duermen los pollitos. Hasta la próxima.